Voces escapando del barullo Con su cantorreo de ciudad Resistiendo, aguantando Volvió la morra otra vez el carnaval Dos zapatitos rotos respiran la tarde mirando hacia el cielo El rastro de un maquillaje va dibujando un camino de luz por el suelo Al ruedo de nuevo el juego de los impuntuales que llegan corriendo despacio Es donde espera si el sol ya no mira llama a la luna con dos pocinas Se escucha un canto y el barrio sin quiesa va enamorando toda la ciudad Para la bata clara de cara pintada con ala agatada cantar la irairá Volvió la morra Volvió la morra Empecinada Empecinada Volvió la doña Volvió la doña Mal maquillada Mal maquillada Volvió la noche Volvió la noche Llegó a la fiesta Doña bastarda Volvió la doña Y remar, avanzar, sin titubear, sin más motivos que estar vivo Aliento, vivo, empujar, solo soñar, solo soñar Y pedalear por las piedras del camino, hervirse el alma y saltar Y atragar, sobre la oscuridad, carnaval, traigo un beso dolido Cargo tu cruz perdida en caja de cartón Carnaval, sana y abre mi herida, ¿dónde voy? El aire tibio que suspira mi canción Un dolor prendido en mi brazo Cuentó la burga, espesinada Volvió la doña, palma que ya Tan suave soñar, el pan de mar Regresó, regresó ¡Atención! El rey Lewis, más conocido como el príncipe encantador de Carrascurias Heredero al trono de la Taonis Hijo de Lewis Alberto V, nieto de Lewis Alberto IV, bisnieto de Lewis Alberto III, tatarañeto de Lewis Alberto II, tataratatarañeto de Lewis Alberto I, tataratatarañeto del mismísimo Dios Amén Les da la bienvenida a todos y da por inaugurada la fiesta clandestina Aplausos para nuestro rey Buenas noches, buenas noches Muchas gracias por el recibimiento Es un placer para ustedes estar en mi fiesta Como ustedes verán, él es el trabajador de la fiesta Es el muchachito del pueblo Que si se porta bien, capaz que le damos un pedacito de la torta ¡Adelante, mis amigos del Partido Nacional! Blancos como hueso de Bagual, pero qué lindo verlos, cómo están, cómo andan Rey Lewis, Rey Lewis, son muy pocos invitados para armar una fiesta Tranquilo, vos jugás conmigo que yo mando invitaciones Ahí vienen llegando mis amigos del Partido Colorado Que sí, son pocos, no sirven para mucho Pero arriman votos como locos, cómo andan, queridos También imité al representante del Peri ¿Qué hace, Elga? ¡Ay, me mata este muchacho con los chistes de Vegetales, me vuelve loco! Rey Lewis, Rey Lewis, ¿y esos qué vienen ahí? ¿Quiénes son? Son los cabildantes ¡Amigos! ¡Pero qué lindo verlos, cómo están! ¡Ay, este muchacho no sabe medir la fuerza, por favor! ¡Majestad, majestad! Falta uno ¿Y vos que te venís arrastrando, quién sos? El Partido Independiente Un aplauso para el Partido Independiente Vamos acercándonos que ya está todo pronto Después de 15 años llegamos al poder ¡Disfrutemos de esta noche! ¡Porque hoy llegó nuestra noche de gloria! ¡Gloria! ¡Vinto ceremonia! ¡Se fueron! ¡Gritos de euforia! ¡Feliz! ¡La fiesta comenzó! Las fiestas son un escenario Los invitados están en su pose Luciendo distintos vestuarios Brindando entre risas y goces ¡Salud! Las horas se ponen complejas Y empiezan a verte rajadas ¡Basta de esas parejas que bailan! ¡Oigan, Mica, la alambada! ¡Deciminado! ¡A bailar! La fiesta clandestina es un carnaval ¡A gozar! Sin que nadie venga a molestar En esta fiesta clandestina Que aparenta ser tan elegante Estamos pasando los temas Por Bluetooth conectado a un parlante Es un sistema precario Si te alejas puede ser peligroso Porque se corta, sigue y se corta ¡Tatatatatatata! Bluetooth devices connected to satellite Y hasta que no engancha Se pasa espantoso En tiempo de protocolo Personas serias y también fieteras Llevan sus propios vasos Pero terminan chupoñando con cualquiera Si hay de menú en la cena Finas hierbas y un pollo exquisito Te damos un sabio consejo No te llenes comiendo chichitos ¡A bailar! La fiesta clandestina es un carnaval ¡A gozar! Sin que nadie venga a molestar En la noche de nostalgia Salen recuerdos de historias viejas Se esconde el dolor de lumbargia Y se ventilan las cosas añejas Ustedes los simples mortales Escuchan oldies de los ochenta Acá en el reino somos distintos Nuestras nostalgias son las promesas ¡Ay! Las promesas electorales Que prometimos bajar la náuzca ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo me voy a olvidar? De la tarjeta de Juan Sartori ¡Ay, los remedios! ¿Cómo me voy a olvidar? Los viejos quedaron en Sartoris Es mi ilusión volver a verte Y 50 mil viviendas prometerte No va a subir el super gas Tampoco el sueldo se va a congelar ¡Ay, qué divertido que sos, Lewis! Te quiero tanto, contate un chiste, dale, de los tuyos ¡No, me da vergüenza! ¡Ay, dale, un chiste, dale, de los tuyos! ¡Qué bueno, todo un plato! ¿Te acordás cuando dijimos que la gente del gobierno no descansa? Y me fui 15 días para la paloma ¡Ah, turpeando ahí, de los tuyos! ¡Otro, otro! ¡Otro chiste, dale! ¿Te acordás cuando dijimos hay que estar con la gente, hay que estar cerca de la gente? Y en Navidad me fui para el Congo, ¿na? ¡Un ojo de mamá! ¡Un ojo de mamá! ¡Un ojo de mamá! ¡Un ojo de mamá, dale! ¡Dale! Una vez chiquito, una vez chiquito Yo me acuerdo que estaba en mi casa Ahí estaba mi padre hablando con mi madre Y mi madre le dice Che, papá, ¿vas a ir a hacer los mandados ahora? Sí, sí, voy a ir hasta el banco Ah, bueno Tráeme un pan de azúcar ¡Ah! A bailar La fiesta clandestina es un carnaval A gozar Los nuevos tiempos de felicidad Los nuevos tiempos de felicidad ¡Felicidad! 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 Acompáñenme, por favor Vengan conmigo Seguime, seguime Tú, sí, tú, sí ¡Atención! ¡Oh! A la hora de ir a una fiesta Producirse y arreglarse Son tareas fundamentales Es por eso que el rey Lewis Preocupado por su estética Decidió cortar con un problema de raíz Un problema que tiene metido en la cabeza Un problema serio Con ustedes Ellos Los fielos de la calle La estamos pasando mal Tres secos, petrolijos Y estresados por demás Cualquiera que lo esté viendo Por la tele notará Me enfocan la cabeza Y le falta gente atrás Los peros de la calle Decimos no aguanto más Por fiados, sin sombrero Más que un fuerte temporal La pucha que sopla el viento No sé si podría aguantar Ayuda, se los pido Por favor, me voy a volar No me hables más de él No me hables más de él Que el pucha se nos aproxima Y quedamos solo tres ¿Quién nos salvará? A los pelos de la calle Solo algo nos salvará Que el reino se la juegue Con un implante capital Quiero dar unas palabras, por favor Es el momento del brindis en mi fiesta Quiero que esté todo perfecto Por favor, acomódame todo Acomódame todo El universo y da comienzo A la conferencia de prensa Muchas gracias, muchas gracias ¿Cómo es tu nombre? Pablo Pablo, Pablo ¿Tú eres el que tiene campo? No, no tengo No tienes campo, ok Vete para atrás entonces Buenas noches para todos Es un placer para ustedes Estar acá Como ustedes sabrán Las nubes pasan El azul queda Menos en Carnaval Que ahí las nubes no pasan un carajo Muchas gracias ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? Bien, bien Pasamos a las preguntas Para los medios de comunicación Y señor Rey de esta tierra ¿Cuál es el secreto Para mantener el estado físico? Muchas gracias por tu pregunta Parece que hubieras estado en el consejo de ministros Recién estábamos hablando de eso Veo, veo que no sos de acá ¿De dónde estás? Hablo inglés, chiquilines De Gryffindor Ok, muy bien Bueno, en la cocina En el baño Activity book Page 25 Escucha Mucho ejercicio En la semana Lechuga en tomate Y el Saturday Me la doy en la pera Muchas gracias ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? Bien, precioso Precioso Soplame, soplame Siguiente pregunta Tú no, tú no Respecto a las medidas económicas ¿Qué nos puede decir? Espero no se lo tome a pecho Muchas gracias por tu pregunta No, no lo tomamos a pecho Sabemos perfectamente dónde vivís Como ustedes sabrán Los números exactos Yo no los tengo ¿Viste? Esta tarea de ser rey No es para nada fácil Pero puedo llamar a mi querida amiga Mi colega Mi mano derecha La ministra Achurena Achu ¿Yo estoy bien? ¿Yo estoy bien? ¿Yo estoy bien? ¿Yo estoy bien? Después me piden selfies Por favor Buenas noches para todos En la noche de hoy Damos comienzo a lo que es el proceso presupuestal Apelamos a una gestión Eficiente Moderna A una calidad del gasto De la inversión Perdón Mayor, mejor Para que se puedan Cumplir con Con la programación De este gobierno Ante esta situación Primero tener en cuenta Estamos atropellando De una manera Bueno, tuvimos que combinar El precio del alza al mango Y la panta neozelandesa Eso Complicó el equilibrio macro Encefálico Y no dio tiempo No dio tiempo A la economía doméstica De responder Ante la impresionante ola De barberías Que se ha instalado en Montevideo En los últimos tiempos Y eso nos preocupa mucho A Lewis y a mí Y ante esto Bueno, definimos que Bueno, ante este escenario Que es una situación extraordinaria Y con los últimos Los anteriores Lo que decía Nosotros Tenemos un equipo Tenemos un plan Tenemos un plan Y de acuerdo a ese plan Que nosotros Entre todos Y esta fue la conclusión A la que llegamos Muchas gracias Clarísimo Clarísimo Muy clara Habilitamos otra pregunta Para la ministra Churena ¿Qué medida aplican Para la competitividad? Aplicamos el tipo de cambio ¿Qué medida aplican Si un ministro la embarra? Aplicamos el cambio de tipo ¿Qué tal, Vi? Bien, Bartol Es un chiste Que está buenísimo Me lo pasó a Story Habilitamos la última pregunta Para la ministra Churena Cómo no Adelante ¿Cuáles fueron Los pilares fundamentales Que nos ayudaron A combatir La crisis sanitaria? Bueno, te agradezco la pregunta Yo creo que gracias Alfonasa Y el acceso universal A la salud Fue que cumplimos Con éxito Le ganamos a la pandemia De alguna manera Bueno, gracias también Antel Arena Principal vacunatorio Inmunizamos al 100% De la población En 60 días aproximadamente ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué le pasó? Bueno Debe haberse enterado Que esta noche Subo la nafta Bueno, no importa Seguimos sin él Un gasto menos Les decía Que la población vulnerable Estuvo identificada Gracias a las AFAMP A las TUS, TUAP JPG, PDF Todos esos programitas Del gobierno anterior Y gracias a eso Fuimos el único país En el mundo Les pedimos disculpas Estamos afrontando Dificultades técnicas Se retira de forma voluntaria La ministra de economía La ministra de economía Achurena Agradecemos su presencia Muchas gracias Muy bien Aquí no ha pasado nada Está todo bien Una última medida Que queremos anunciar Es que a partir de este momento Para todas las personas Que viven en nuestro reino Queda habilitada La libertad Sean libres Sean libres Mientras puedan Hoy somos libres Libres de verdad Vive cada quien Como quiere cada cual Vuelve a tener Un rol fundamental La libertad Individual La libertad Como concepto Es muy amplio Para decidir Depende del punto de vista En que se quiera describir Un preso No puede ser libre Por su condena Un civil es libre Solo Si encaja en el sistema Yo soy libre Porque hago lo que quiero Siempre y cuando Te alcance el dinero La libertad Es el bien más preciado Siempre y cuando No intervenga el Estado Ni el bien común Ni la equidad Ni la igualdad No se lo tomen a pecho Libertad Es comprender Que tenemos Los mismos derechos Sí Porque con este gobierno Los ricos Vamos a tener Los mismos derechos Que los pobres Y los empresarios Que los trabajadores Porque de eso se trata No Recordemos que a lo largo De la historia Esto ya ha pasado Pasó en Chile Pasó en Argentina Y pasó acá en Uruguay ¿O no? La desigualdad Y el desempleo Son los daños colaterales Y una dictadurita Cada tanto No nos viene nada mal Aumentar la riqueza Y destruir Las empresas estatales Y el mercado Para todos Que se salve Quien se salve Los impuestos Son un arrebato Que corten con esa pavada Que haya menos sindicatos Y más propiedad privada Está pasando en todo el mundo Se termina el altruismo En España ya plantearon Libertad o comunismo Ni ley en Argentina De un batacazo sin igual Llevo con sus propuestas Que son las mismas Que las de Trump Mientras tanto en Uruguay Viva la fiesta La fiesta De la libertad Individual La libertad La libertad Del capital Del capital ¡Ay la libertad! ¡Ay la libertad! Libertad ¿Para quién? Porque hay una libertad Que me limita Hay una libertad Que me restringe Que no me deja hacer Todo lo que quiero Pero hay otra libertad Que me seduce Que me permite cumplir Con mis deseos Más preciados Está la libertad Colectiva La que persigue El bien común La que se conquista Entre muchos Pero también está La libertad individual Guiada por el libre mercado El único capaz De conseguir Los mejores resultados La libertad del capital La libertad que compramos Y pagamos Los dueños de la fiesta La libertad Es que tu jornada Tenga un horario Y un compromiso La libertad Es que eso te diga Cuando termina Lo que preciso La libertad Es cobrar lo tuyo Y de saber Que tu aporte es ese La libertad Es pagar por fuera Y declarar Menos DPC La libertad Para retirar Y poder tener Una garantía La libertad Es poder echarte Si te atrasaste Un par de días La libertad Es reconocer Y definir Tu sexualidad La libertad Es que no me impongan Ese bolazo antinatural La libertad Es que todo el tiempo La sociedad Se informe de todo La libertad Es que cuatro o cinco Te cuenten algo Y siempre a su modo La libertad De comer los platos Y de que a veces Te sobre La libertad De comprar los votos Con las canazas Para los pobres La libertad De poder cuidarse De poder cuidarse Usar barbijo Y pasarse alcohol La libertad De estar con veinte empresarios En un asado De la Conmebol Libertad para que elijas Que tu voto Son responsable No te quejes No te quejes Y después Te gobierna Un irresponsable La libertad Individual La libertad Del capital Del concepto libertad Hoy somos dueños Los poderosos Y a los gritos La defendemos Aunque sea Para unos pocos Existe una libertad Que no merece Nuestra atención Y existe otra libertad Que es de urgente Consideración Bueno, muy bien Muy bien ¿Qué les parece Si cortamos un poquito Vamos a tomar algo A picar alguna cosita Y volvemos en un ratito A la fiesta Vengan conmigo Por favor Sigan bien Atención Mientras tanto Lejos Muy lejos Del palacio real Se escuchaban Ruidos paganos En la fiesta Del pueblo Llamada carnaval Lo que allí se escucha Nada tiene que ver Con la fiesta Del rey Lewis Aunque ambas tengan Su lado clandestino Muy bien cabían las pibas, el silencio daba garantías, gran maquete de complicidad. Si estás loca de cuerpo libre, hoy te digo mi verdad, yo estaría bancando más la incoherencia que presentás, si un día te has sentido violenta, no, no calles más tu herida, grítalo, yo te juro y te aseguro encontrarás sororidad, bien sabido no es cosa tuya, la responsabilidad, pero eso sí, festejamos todo es contigo aquí. Piensa, qué fantástica, fantástica esta fiesta, qué fantástica sería esta fiesta, esta fiesta construida desde ahí, la fiesta más igualitaria, 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 una fiesta con todas las voces, todas las voces, todas las voces, el acoso ya pasó la raya, el abuso es una barbaridad, hay que débil está la justicia, al diablo con la impunidad. Si te duele ser un varón que le cuesta la igualdad, el sabido no está bien visto, mostraré eso en carnaval. Si alguna vez te jugas por violento, no, no niegues más la herida, míralo, claro que sí, desarmar al macho duele sin fin. Piensa, qué fantástica, fantástica esta fiesta, qué fantástica sería esta fiesta, esta fiesta construida desde ahí, la fiesta. Piensa, qué fantástica, fantástica esta fiesta, qué fantástica sería esta fiesta, esta fiesta construida desde ahí, una fiesta más igualitaria. Atención, después de una breve pausa, los invitamos a pasar al salón principal, porque ha llegado el momento más esperado de la fiesta clandestina, ha llegado el momento de repartir la torta. Será tal vez el día más deseado, después de tantos años esperando. Entre nosotros y con los que nos importan, vamos a repartirnos esta torta. Ellos se llevan torta con un moño, le damos el puerto y todo el monofolio. Ustedes vayan viendo cómo lo financian, 50 años pa' sacar ganancias. Y si nombramos multinacionales, Movistar y Claro son sensacionales. Antes tenemos que empezar a desplumarnos, así es más fácil pa' privatizarlo. Comen de la torta que se va a cortar, los que de la crisis nos van a salvar. Ahorramos en pandemia, porque la clase media fue la que la fiesta nos pagó. Hay que ajustar un poco la balanza, hay torta pa' los cargos de confianza. Si recortamos del Estado algún exceso, subimos nuestro sueldo 100.000 pesos. Si cada trozo hay que negociarlo, esta porción a quién se la entregamos. Podemos dársela a una olla popular. Se hacía el zurdo, nada que ver. Mejor que vaya pa' la caja militar. Ya todos tienen torta en su plato. Yo no. Nos va quedando solo un pedazo. Podemos darle unas migajas a las pymes. Si limitamos la tarjeta, mide. Comen de la torta, trae la coalición. Con ministerios. Con Germán Cardoso, no sé qué pasó. Es un misterio. Los trabajadores son los perdedores. Porque nuestra torta se acabó. Besitos a la familia. Que pasen lindo. Chau, chau. Que pasen lindo. El dulce de leche es dietético, ¿eh? ¿Cómo que besitos a la familia? ¡Lewis, Lewis! ¿Cómo? ¿Y mi pedazo de torta? Pero... No quedó. No quedó. Igual vos no te confundas. Vos eras el muchachito del pueblo que venía a trabajar. Si querés, nos podemos sacar una selfie. Una selfie ahí, se rubiando. Queda para la próxima, ¿eh? Abrazo, capo. Cuando ya se van No hay festejos Si bajás Quedan los restos Si querés cantar Desde afuera A gritar Es la que nos queda Al laborante como siempre lo critican Nos dicen que nunca queremos trabajar Pero si el sueldo es una mierda Y no te alcanza para nada Aunque lo quieran Nos vamos a quejar A una empresa no le pago su servicio Me cortan todo por ser un cliente malo Pero si ellos no te pagan Y usas el derecho a huelga Los milicos Te cagan bien a palo Nos reprimieron como locos en el puerto Y persiguieron a docentes y maestros A todos los sindicatos Los golpean y censuran Se te ofenden si decís que esto es una dictadura Cuando ya se van No hay festejos Si bajás Quedan los restos Si querés cantar Desde afuera A gritar Es la que nos queda Si nos metieron un recorte millonario Si se cayó de nuevo el salario real Si todo el tiempo chicanean a los pobres Si despotrican y les duele el audelar Si les preocupan solo las negociaciones Si el gobierno cada vez menos te auxilia La economía mira las exportaciones Pero no mira como viven las familias Si destrozaron las políticas sociales Se hacen negocios cuando aplican sus medidas Que alguien nos diga si es realmente necesario Que se nieguen las escuelas Que repitan la comida Cuando ya se van No hay festejos Si bajás Quedan los restos Si querés cantar Desde afuera A gritar Es la que nos queda El senador Manini fue a Domingo Arena Saludar a militares que cumplen su condena Se llevó de regalo un proyecto de ley Para que pasen sus últimos días como un rey Mientras tanto desde acá seguimos esperando Que tan nacras asesinas algún día larguen algo Ellos buscan vivir con más comodidad Y nosotros buscamos La verdad que te molesta La verdad es mi canción Hasta no tener respuesta No habrá unido Ni perdón No se va a callar Si hay preguntas Hay que estar Eso es la murga Con un polipón Y un corcho quemado Otra vez Te invento un tablado No se va a callar Eso es la murga En una de las interminables charlas Que tuvimos durante el año Nos pusimos a debatir sobre el concepto Murga voz del pueblo Algo que siempre estuvo Directa o indirectamente Asociada al decir de la murga Nos entusiasmó la idea De llevar el concepto a lo literal Y que la murga sea Verdaderamente El vehículo proyector de cuentos Que andan escondidos por ahí De voces que pocos escuchan De historias que pocos conocen Tuvimos la fortuna De cruzarnos y encontrarnos Con personas migrantes De diferentes países del mundo Que hoy Viven en Uruguay Le compartimos un poco de nuestro amor Por el género murga Y nos compartieron sus historias de vida Así nació nuestra despedida Queridos presentes y ausentes Adoradores de la palabra cantada Quienes suscriben esta carta No hablamos uruguayo Algunos No conocíamos Ni el mate Ni la torta frita Llegamos sin siquiera Un poco de nuestra tierra En los bolsillos Y es en esta tierra Donde queremos cumplir Nuestros sueños Ser felices Aprendimos a perdernos En esta nueva ciudad Y un buen día Nos encontramos sin querer A nosotros mismos Tarareando una canción Que se nos hizo hermana Compañera Amiga Hombre en el cual llorar Cuando la nostalgia espesa el aire No solo somos palabra También somos voz Y el día que decidimos Volver a nacer Estábamos aquí Y es aquí Donde contaremos Nuestra historia Despedirse sin saber Saltar y no caer Nacer sin darse cuenta La alegría y el dolor En un mismo vagón Fuga sin dirección Esta historia sin después Es un verso sin leer Si al marchar no digo adiós Es el eco de mi voz Ya casi sin Dios Solo pasaje sin vuelta La soledad y el dolor Siempre observando donde voy Cuando la luna es ajena La noche fría y oscuro Es claridad Alivianar en las maletas Sentando el corazón Soltando algunos recuerdos Hacer espacio para soñar Andar despacio y volver a caminar Si al salto el corazón Me tengo a la ilusión De ser sin culpa No hay tiempo por volver No hay nada que perder Si el alma lucha Tocar cuando el dolor profundo Casi desaparecer Levantarse en la derrota Y aprender, aprender De descubrir nuevos colores Como la primera vez Y bailando entre canción Y no escuché al niño Y sonrío otra vez A inventar, a dibujar Un despertar A pintar A pintar un sol de enero En otra realidad Sobre un cielo otoñal Buscar sin más Con la corriente de la felicidad ¿Cuántas veces no te encontré? En las historias que imaginé Cuántas madrugadas Queriendo volver De que no casualidad Te vi pasar Ir sonriendo Una gaviota sin mar Buscando el sol Que enfoca el viento Te ves en un atardecer Luce distinto El firmamento Pero siempre es el mismo El que ilumina Cualquier ciudad Luce de estrellas Pequeñas huellas Para llegar No me esperes más En la ciudad de las puertas abiertas Te estoy diciendo adiós Desde mi garganta Sin voz No entraré con el viento Por la ventana rota Que resistió El paso del tiempo Y huracanes No volaré hasta ti En las alas de la mariposa Que ya no vuela No seré la música Que te recuerde Viejos amigos Hoy extintos A ti A ti que fuiste yo En otra época Te estoy diciendo adiós Con las dos manos Eso que fue Eso que vi Una postal del tiempo Una postal del tiempo Que se secó una tarde de abril Que se arrugó hasta morir Va tan distante ese niño que fui Solo lo escucho al dormir Oigo su voz Llamándome Gritándome En silencio Si me preguntan No sé qué decir Si es quedarme o partir Me encantaría volverte a elegir Pero me tengo que ir Si te vas Te irás solo una vez Volarás en ir Cuando los pasos van Si me refiero Son solo bellas en el mar Cuando la noche sea más Que día Y la vida Vida es capaz Para un solo Que al sonar sincero Para callar la tempestad Serán semillas Las voces En otras voces Floreciendo en la ciudad Porque esta murga Mal maquillada Y sin dueño Nunca fue huérfana De sueños Siempre hay motivo Por cantar Porque la murga Es mucho más que eso Es todo el barrio Nudo y pedaz Pero en momento de marcha Por la que sin padre Ni padrino Más tarde volverás Más tarde volverás Para siempre Regresar Adiós Mariana Si vuelvo Es porque Sin vos no soy nada Si voy Sin más excusas Estarareando La misma canción Es porque No aprendí A decir adiós Adiós Mi burga Te pido Por favor No falte nunca Adiós Es un decir De la razón Pero a mi voz La impulsa El corazón Adiós Adiós Carnaval Carnaval Adiós Carnaval Barriada Si vuelvo Si vuelvo Es porque Sin vos no soy nada Si voy Sin más excusas Carnaval Tarareando La misma canción Es porque No aprendí A decir adiós 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 Mi burga Te pido Por favor No falte nunca Adiós Es un decir De la razón Pero a mi voz La impulsa La impulsa La impulsa El corazón Adiós Adiós Barriada Si vuelvo Es porque Sin vos no soy nada Si vuelvo Es porque Sin vos no soy nada Y yo기� better Sin vos no soy nada Sin vos no soy nada na Adiós